Esteban Buenas noches, yo tuve la bendición de nacer en la familia Gutiérrez de tener como figuras maternas a Sergio y a René y quiero aprovechar para darte las gracias a Sergio por todo lo que hicieron en mí y en muchos de nuestros primeros. Gracias, Dios te bendiga mucho. Esta es la que representa la misión de Pelucas, de Peluquín, aquí en el mundo. No posee nada, solo un corazón Con ansias inmensas de modernidad Y de conseguir en el mundo un espacio para el amor Mundo tú y yo y a nuestro 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 amor Amén. 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 Amén.